¡Hola coleccionistas y demás gente random! ¿Qué tal están? ¿Cómo los trata la vida? Espero que mejor te lo que a mí y les agradezco por estar aquí, finalmente en esta Future Duel, donde enfrentaremos al Hiya Toys Godzilla Hitroid Translucid Version vs el SH Monster Arts Godzilla 2019 Poster Color Version. Una que es de mis figuras favoritas, que está en el Top 10 de mis figuras favoritas contra la figura de Hiya. ¿Cuál de estas dos será la ganadora? ¿Cuál de estas dos es mejor? Ustedes ya están viendo ahora mismo ambas figuras y ya quizás tengan a su ganadora, a su favorita. Yo tengo a mi favorita, pero vamos a ver si realmente es mejor que la otra. No es que le vaya a dar favoritismo, es solamente que vamos a analizar cada punto y detalle de cada una para ver cuál figura es mejor y cuál quizás te convenga más. Si quieres alguna recomendación de cuál de las dos conseguir. Así que sin más, yo diría, comencemos ya con la presentación de cada una. Empezando con la presentación de Hiya Toys, que en este caso, aceptando que es increíble que este caso haya hecho una genial presentación en su caja, no como otras versiones que ha hecho, que son prácticamente copias de NECA y... ¿Vale era la otra marca que hacía? ¿Lo olvidé totalmente? No, no era Jax, era... ¿En serio olvidé esa marca que hacía tan mal? Era Playmates, ya, ya recordé. Y sí, esta vez se han tomado su propio diseño original y les ha quedado bastante genial esta presentación, la cual es bastante llamativa y muy genial. Aludiendo que es de la película Godzilla vs Kong, pero si hubieran puesto Godzilla King of the Monsters, también habría estado bastante genial. Y por el lado de SH Monster Arts, la presentación está bien y ya. Mostrando la figura totalmente, traslúcida ya. En este caso, para lo genial que es esta figura, se me hace una presentación muy meh, muy sin chiste, muy apagada. Lo más genial son las partes detrás, pero para que te llame la atención es la parte de enfrente. Así que, en este caso, este punto, por mejor presentación, va para Hiya Toys. Claro que al final no te quedas con la caja. Bueno, hay gente que colecciona cajas, que nunca saca las figuras y esto es muy raro, pero... ¿Cada quien? Obviamente yo sí guardo las cajas, pero sí saco la figura para tenerla exhibida y por algo es que la estoy comprando. No estoy comprando cajas. Pero bueno, ya una vez viendo cuál te llama más la atención en la presentación, vamos a ver el precio de cada una. La figura de Hiya Toys costando actualmente entre 60 a 61 dólares hasta 65 dólares en precio inicial, de 60 a 65 dólares. Precio estándar y máximo recomendado pagar. Mientras que la figura de SH Monster Arts, pues sí es bastante abismal la diferencia, que es prácticamente el doble actualmente, unos 160 dólares. Bueno, eso es más del doble, son 100 dólares extras. Bueno, entre 160 a 300 dólares actualmente. Recuerdo que cuando ya la compré costaba 500 dólares, como me odio, en serio. Pero era... Y de hecho hay ediciones quizás más caras. La edición completa está... que es... que es prácticamente agotada actualmente con revendedores. Es la edición completa totalmente de todo lo que ves aquí. Pero yo la compré quizás por el pósteres que me sale tan cara, pero bueno, era el 2021 y era cuando no me importaba gastar para obtener las cosas en vez de esperarme a una rebaja o lo que sea. Así que totalmente es mucho más accesible y barata la figura de Hilla Toys, así que sí, totalmente. Y aquí va el punto, que aquí va la recomendación. Está mucho más barata esta, así que pues obviamente recomiendo más. Si quieres ahorrar, pues vete por la Hilla Toys. Así de fácil. Pero si quieres... pero por la que más te guste, sé que te vas a ir al final. Lo siguiente es... Esculpido y pintura. Bueno, en este caso siempre combinaba ambos, así que en este caso debe ser la separación del esculpido y la pintura. Primero hablaremos del esculpido de cada una. Comenzando con Hilla Toys, que es una figura bastante fiel a lo visto en pantalla, muy genial. Aceptando que se ven bastante pronunciadas sus articulaciones, se ve muy bien, eso lo resuelve con que está muy bien detallado lo demás. Y por el lado de SH Monster Arts, pues su esculpido no es gran cosa. Es meh. Lo único que le ayuda en este esculpido es su pintura. Que por cierto, esto es un nuevo material, no un material pintado encima ya. Es un nuevo material, lo cual hace ver muy genial. O sea, este nuevo material azul, genial, por cierto. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso de la pintura. En este caso es... y bastante frágil, sin decirlo así. Es... no es tan genial este esculpido. Así que obviamente en el esculpido gana Hilla Toys. Wow, que paliza le está poniendo a SH Monster Arts. Pero bueno, vamos ahora con el tema de la pintura. En la pintura de Hilla Toys en la cara, solamente es un pintura sobrepuesta ya y es una pintura meh. No es la gran cosa. Y en el tema de las placas dorsales, es una pintura traslúcida. Es un nuevo material también, pero al... pero no... no me parece gran... pero como diría Superman, nada impresionante. Si me lo preguntan a mí, lo genial es que es traslúcido y ya. En cambio, en comparación con la pintura de SH Monster Arts, aquí sí noto bastante mejoría en SH Monster Arts. Una pintura mucho mejor, más que un nuevo material mucho mejor, el cual está bastante bien hecho y... queda muy bien donde lo pongas con cualquier luz. En este caso, mejor trabajo de pintura, se lo lleva SH Monster Arts. No los puse juntos porque cada quien tenía su punto. Y sé que... quiero creer que estarán de acuerdo conmigo en eso. Articulaciones. Bueno, ambas están muy bien articuladas, pero... porque sí hay un pero. La figura de Hilla Toys muy bien, muy genial las articulaciones. Pero SH Monster Arts, como dirían las chavizas que lo solía con este simple hecho. Sí, tal cual, algo que... Hilla Toys ni con su accesorio logra. SH Monster Arts sigue teniendo mejores articulaciones que las demás marcas. Ya, se está recuperando un poco SH Monster Arts, pero continuemos. Accesorios. Bueno, ambas tienen accesorios, los alientos atómicos. En este caso, de Hilla su otra cabeza y un cuello. Tendríamos que quitarle la cabeza y el cuello a Hilla para ponerle esto y ya ponerle su... aliento atómico. El detalle aquí es que este... al hacer esto ya no hay más articulaciones. Hasta ahí queda. No se puede mirar más hacia arriba, solamente se queda así. Quizás para recrear la escena de cuando está contra Kong. En el caso de SH Monster Arts, también es una mandíbula extra la que tiene para poder acomodarse bien el aliento atómico. Y esta sí puede girar hacia arriba. Y también el aliento atómico es traslúcido. Y depende de la versión que te compres. En mi caso es esta que incluía el póster, así que... Totalmente. En accesorios gana SH Monster Arts. Y sí, ya ha empatado. Así que SH se ha levantado. Continuando. Escalas o tamaño, o como lo quieran ver. Sí, totalmente. Hilla se ha soleado en este caso de SH Monster Arts. Dirán que el tamaño no importa, pero sí importa. En este caso, por ejemplo, que cierta figura esté mejor esculpida. Y esté más grande. Y esté más barata. Lo hace mejor en este caso. Así que en cuanto a tamaño, sí. Se lleva a este punto Hilla Toys. Así que técnicamente en cuanto a puntaje, sí, el ganador sería Hilla Toys. Pero bueno, vamos a analizar ciertas cosas. Sí, dirán. ¿Tienes favoritismo u obsesión por SH Monster Arts? Eso no es cierto. Del todo. Pero vamos a hacer ciertas cosas. Como dijimos en Esculpido, sí está muy... Hilla gana en este caso. Bueno, Hilla gana en mejor presentación, más accesible, mejor esculpido. ¿Y es más grande? O sea, sí, totalmente. Pues sí, ya son argumentos suficientes para darle la victoria. Este SH Monster Arts tendrá mejores articulaciones, mejor trabajo de pintura. ¿Y qué hora es la otra cosa? Y mejores accesorios. ¿Eso es suficiente? No, creo que no. Sí, totalmente. Hilla gana, sí. Totalmente merecida victoria. SH, ¿por qué? El problema de SH es que el esculpido puede mejorar notablemente. Lo sabemos porque ha hecho trabajos muy geniales en otras ocasiones. Así que Hilla puede hacer... Digo, SH puede hacerlo mejor. Hilla totalmente vencedor, totalmente justo. Y aquí es otra cosa. ¿Cuál les recomiendo yo a conseguir? Sin duda el de Hilla Toys. Más accesible, más grande y totalmente... O sea, tiene todo para que lo elijas. Totalmente, sí. Digamos que en cuanto a los... Carece un poco de articulaciones, pero... Eso ya depende de cada quien, pero yo... Lo acepto y ya. O sea, por ejemplo, cuando mi primera figura fue de NECA... Y apenas goza de accesorios... Y se me hizo excelente para mí en ese tiempo... Iniciando mi colección. Pero ya si eres un poco más exigente... O depende qué es lo que voy a hacer... O si no sufres por dinero. Yo sí sufro por dinero, no piensen que no. No piensen que porque consigo figuras a cada rato... No sufro por dinero. Mi sueldo semanal se va en cada figura. Pero la recomendación es que si tú ya tienes... La del SH... No te hace falta esta. O si ya tienes esta... Ya no te recomiendo el SH Monster Arts. Así que esto ya es cuestión de cada quien... La figura que quiera conseguir... Cual figura es mejor para ustedes. Yo ya los di los puntos... Y creo que son puntos muy acertados para cada una. Ya ustedes decidirán... Y al final, ustedes son los que van a decidir... Cual obtener. Mi punto ya saben... Fue para Hilla Toys como... Total ganador. Lo siento SH... Pero pudiste haberlo hecho mejor. Así que sin más que decir... Yo me despido. Te agradezco por haber visto... Y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo... Y adiós. ¡Suscríbete! Yo me despido.